A ver, a ver, a ver, a ver, a ver volteala, a ver, volteala el Kun está grabando, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no cante, no cante, no cante, no cante, no cante, no cante, no cante. Ay, 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 salúden a la cámara, miraros qué gacho, sí, ¿dónde grabamos, a mí? ¡No! ¡No! ¿De verdad es tu? 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 ¿Violo? Sí ¿Qué se hace? ¿Cuándo es eso? En su mundo En su mundo En su mundo A ver ¡Un saludo para todas las gringas que les voy a enseñar este video a Javier! ¡Jajaja! 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 ¡Javier! ¡Javier! ¡Te maté! ¡No! ¡Ven pues! ¡Ya andale! ¡Marre! ¡Dile que me voy a ponerlo! ¡A ver que lo dejes verlo! ¡Estaba muy bromeando! ¡Dulce! ¡Si ves eso no es cierto! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya la retracciono! ¡A ver we! ¡No era yo! ¡El trampa para que ella no lo ve! ¡Agarlo! ¡No puede agarrlo! ¡No Dulce! Es el dueño de... ¡El trampa para que ella no salga en el video! ¡Ah! ¡Es cierto! ¡No! ¡Es cierto! ¡Ah! ¡Me llevan los botes de acá y de acá! ¡Yo en medio! ¿Qué? ¡Ya lo tienes que salir! ¡Ay huevo! ¡No salió! 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 ¡No salió!